Ya mismo negro raza, ¿cómo están? Bueno, les platico que el viernes pasado fui a Expotec, a ver a Bobby Pulido, Emilio Navaira y El Poder del Norte. Y en ese concierto me saludó mi compadre Enrique García, así que si tú también me ves en la calle o en algún lado, en algún concierto, salúdame, se siente bastante bien conocerlos y la verdad es que me da mucho gusto poder estar comunicándome ya con ustedes, pero en la vida real. Pero bueno, el punto es que nunca había visto a El Poder del Norte en vivo y me di cuenta que nunca había subido un instruccional de ellos, así es que me puse a checar la discografía y a ver cuál me gustaba más. Esta fue la que más me gustó, que se llama Que Diosito Te Perdone. Vamos a estar tocando en un acordeón de Sol en tono de Do. Vamos a empezar y recuerda que ya le puedes ir dando Me Gusta. Muy bien, pues empieza más o menos así. Como puedes ver no está muy complicada. Vamos a empezar haciendo esto. Lo que estoy haciendo es estos dos botones, pero lo estoy agregando a este. Que será con la octava de este. O la décima. Muy bien, entonces es... Todos van a llevar este, el dedo meñique, lo vas a estar haciendo. Ok. Entonces nada más te voy a explicar, estás haciendo esto. Bajamos. Pero si te fijas, si no lo haces con el dedo meñique o el dedo chiquito, no suena igual, no suena igual como el original. Entonces por eso te digo que lleva este. Pero si estás batallando mucho en hacer esta posición, pues bueno, toca lo normal. Pero lo correcto es que lo haces así. Ok. Entonces haces. Lo único que estamos haciendo es recorrer la hilera. Ok. Y cuando llegas aquí, vuelves a subir. Ok. Entonces bajamos. Subimos. Y luego aquí al lado. Nos regresamos. Dos veces. Y volvemos al principio. Otra vez. Ahora vamos a agregarle el dedo chiquito o el dedo meñique. Y esto lo hace bastante rápido. Otra vez. Otra vez. Vamos a explicarlo una última vez. Y lo vamos a hacer aquí. Una octava. Dos veces. Una. Y dos veces. Y luego aquí viene la parte más complicada que va a ser. Y luego aquí viene la parte más complicada. Ok. Vas a hacer. Ok, eso Y luego vas a hacer Vas a hacer Perdón Folleo Dos veces Te vas a pasar Aquí También dos veces Y luego nada más lo bajamos Y también dos veces Una última vez Y luego estás aquí Y vas a cambiar A la posición Que estamos haciendo En los primeros arreglos Ok Y vas a hacer Cambias Lo voy a hacer nada más con estos dos Pero recuerda que también va este aquí Ok, eso Otra vez eso Dos veces Muy bien Hagamos desde aquí Terminas aquí Y luego El dedo Meñique lo vas a bajar Así Y luego acá Ok Y el último Ya nada más Estás aquí Ok Lo repites dos veces Y otra es el mismo Muy bien Hagamos desde el principio Despacito eso Como pueden ver Está bastante sencilla No trae mucho Lo más difícil es esto De acomodarlo en los dedos Que yo creo que es lo que Más va a estar atallando Si apenas lo está empezando Vamos a darle Una última vez O así Y ya Para que Terminar con el video Otra vez Vamos a la octava Nos pasamos al fuello Ponemos este El principio Eso Nos brincamos el del medio Pasamos hasta abajo Y vamos al del medio Hacemos Con el Y terminamos Bueno amigo Muchas gracias por haber visto este video Espero que te haya servido de algo Si te sirvió de algo Recuerda que le puedes dar like También lo puedes compartir Con todos tus amigos O con alguien que le guste esta canción Y si no te has suscrito al canal Te dejo aquí un botón Para que le piques Esto es para que YouTube Te avise Cuando estemos subiendo Los nuevos videos Y así no te los pierdas También si quieres aprender Más canciones Si quieres aprender Canciones completas Teoría Escalas Ejercicios Acordes Etcétera Etcétera Visita la página que aparece arriba Y ahí vas a aprender todo Nos vemos en el próximo video Bye